...y esta mañana en la Plaza Mayor se instalaron 100 puestos de frutas y hortalizas... ...como cada martes, aunque al mediodía ya los estaban retirando... ...además hacen homenaje a las tradiciones y a la gorra de Montermoso... ...como hemos podido ver en los diferentes puestos... ...nos hemos encontrado con visitantes de otros lugares de España... ...aún no se saben las cifras exactas de turistas... ...pero según el Ayuntamiento por los aparcamientos... ...se prevén unas cifras de cerca de las 30.000 personas. La verdad es que hay mucha gente, estamos animados. Mi abuela, mi padre y ahora mi hermano se van viniendo pues unos 50 años. Viene gente de los pueblos, viene gente que vienen a pasar estos días... ...que están por ejemplo pasando el verano, gente que viene de paso. Yo soy de Colombia pero vivo hace mucho tiempo en Barcelona... ...y vinimos con mi pareja a visitar y me encanta Plasencia. Yo vivo en Barcelona y estoy de vacaciones aquí a 100 kilómetros... ...y solemos venir los martes de mañana a disfrutar de este día. Somos de aquí, pero no vivimos aquí... ...pero pasamos todo el verano aquí y el martes mayor nunca faltamos.